El 30 de octubre, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral resolvió aceptar un recurso subjetivo contencioso electoral al Movimiento Justicia Social y ratificar su personería jurídica y ordenó al CNE adoptar las medidas para la inscripción y calificación de candidaturas. Silka Sánchez, representante legal de Álvaro Novoa, acusó al Consejo Nacional Electoral de estar tomado por la partidocracia y de no acatar esta disposición. Para impedir la postulación de su líder a la Presidencia de la República e insistirán en su aceptación ante el órgano electoral. Tengo aquí la Constitución. En el artículo 221 habla de las funciones del Tribunal Contencioso Electoral y dice, sus fallos y resoluciones constituirán pura imprudencia. y serán de última instancia e inmediato cumplimiento. Estos fallos son jurisprudencia electoral, son de última instancia y de inmediato cumplimiento. Entonces, como la partidocracia tiene secuestrado al Consejo Nacional Electoral, está pretendiendo engañar y poner una cortina de humo para demorar la calificación de la candidatura de Álvaro Novoa, que fue legalmente inscrita. El movimiento Justicia Social ingresó el 7 de noviembre la documentación para la inscripción de la candidatura del binomio Álvaro Novoa y Gino Cornejo. Para el CNE, el periodo de inscripción se cerró el 30 de octubre. Ahora nosotros nos vamos a movilizar a Quito y no nos vamos a mover de ahí hasta que se respete la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral y hasta que se califique la candidatura de Álvaro Novoa, que fue legalmente inscrita dentro del Consejo Nacional Electoral. Para JCTV Noticias, Nicolás Castillo.